de la palabra. Buenos días. Bueno, primero, deciros mi conferencia va a ser un poco diferente desde un punto de vista distinta que las anteriores porque yo no sé nada de bambú. Yo os voy a hablar desde el punto de vista reglamentario aquí en España sobre, digamos, qué es lo que se le pide y cómo está la reglamentación de construcción en España y qué es lo que se le pide a los materiales incluidos a un material como este que no está, digamos, incorporado. ¿Por qué podemos hablar nosotros de este asunto? Pues, bueno, la Unidad de Calidad en la Construcción del Instituto lleva prestando servicio al Ministerio de Fomento desde hace ya muchísimos años dándole apoyo en la elaboración, la modificación, el desarrollo de los documentos del Código Técnico de la Edificación y, digamos, trabajamos en estrecha colaboración con ellos y desde ese punto de vista, pues, os voy a contar un poco ya os digo, no tanto las posibilidades del bambú sino el recorrido que tendría que hacer cualquier material no incluido en el Código Técnico y, bueno, me está pareciendo muy interesante toda la jornada posiblemente parte de este recorrido está ya recorrido, digamos, por el bambú o sea, no es, perdonad mi desconocimiento en ese sentido yo os hablaré, digamos, de lo que cualquier material tendría que... ah, no, lo he hecho mal aquí, vale bueno, el código que tenemos actualmente que se publicó en 2006 se hizo con un enfoque muy distinto a los códigos anteriores que vais a ver que para esto es fundamental se hizo con un enfoque basado en prestaciones con la idea, precisamente, de permitir la innovación de regular no soluciones concretas que es, digamos, más o menos lo que hasta el momento se estaba haciendo sino siguiendo un poco la estela de muchos otros países de nuestro entorno sobre todo del ámbito anglosajón de, digamos, regular las prestaciones que tienen que cumplir los edificios los elementos de los edificios y permitir que cualquier otra solución que no está incorporada pueda, digamos, justificar el cumplimiento de esas prestaciones por lo tanto, no se habla de soluciones sino de prestaciones que ahora veremos un poco la estructura que se planteó de código técnico pues tiene como dos partes muy diferenciadas la línea roja que tenéis ahí es la que las separa una primera parte que es muy genérica y que la gente no suele consultar apenas que es la que establece las exigencias que son lo que realmente hay que cumplir y luego una segunda parte que son documentos mucho más instrumentales que son los que se suelen utilizar los documentos básicos y que establecen, pues, toda una serie de formas de cumplir que no son más que métodos o soluciones que dan cumplimiento o dan respuesta a esas exigencias pero digamos que no es la única vía de cumplimiento sino, digamos, una vía, digamos fácil de cumplimiento pero ya en la parte general del código técnico se establece esto que es fundamental y es que para cumplir el código técnico hay dos vías la vía de adoptar soluciones técnicas basadas en los documentos básicos que, digamos, la vía fácil o la de soluciones alternativas que son todas aquellas soluciones que no cumpliendo los documentos básicos dan respuesta a las mismas prestaciones o exigencias que los propios documentos básicos hay que tener en cuenta como no podía ser de otra manera que esta otra vía bueno, aparte de ser algo más compleja de llevar a cabo implica unas responsabilidades mucho mayores puesto que el proyectista asume esas responsabilidades y tiene que tener también, digamos la conformidad del promotor a la hora de adoptar este camino me dijeron bueno, en todo el código técnico está establecido o está enfocado con este enfoque digamos basado en prestaciones y todos los requisitos trabajan funcionan de esta forma pero bueno se me pidió que me centrasen en el área estructural además hay muy poco tiempo y entonces voy a hablar más de esta parte pero bueno en principio sería aplicable al resto de los requisitos teníamos en ese momento en España en el año 2006 una normativa anterior al código técnico que era realmente bastante dispersa muchas partes eran obsoletas había sido fruto digamos de diversos desarrollos separados en el tiempo de documentos de materiales diferentes y eso tenía varios problemas aparte de muchas cosas incompletas no había documentos de cimentaciones no había estructuras de madera de formatos no coherentes exactamente porque cada uno de esos documentos planteaba una verificación y entonces tanto los por ejemplo las combinaciones de acciones los cocientes de seguridad etc. había muchas cuestiones que como iban cambiando a lo largo del tiempo en documentos de distintos materiales eran diferentes y no había digamos una forma única de tratar el problema lo que se hace con el código técnico es precisamente primero actualizar y completar esto y converger hacia los eurocódigos estructurales hacia el marco europeo directiva de productos de construcción etc. pero como una de las partes fundamentales establecer unas bases comunes de proyecto que sean independientes del material de manera que tengamos digamos lo que tiene que cumplir las estructuras separado completamente de la respuesta estructural de cada material y luego cada documento de cada material digamos da un poco esa respuesta pero las bases de proyecto son comunes avanzando de esta forma en la línea prestacional de que cualquier material que no esté dentro de esos documentos básicos tenga una vía para poder cumplir en este caso las exigencias en estructuras son muy sencillas digamos son solo dos que son resistencia y aptitud al servicio la primera se refiere pues digamos a evitar fallos de la estructura que pueden ser debidos o bien a una falta de resistencia o una digamos falta de estabilidad y la segunda la aptitud al servicio pues que las vibraciones deformaciones de la estructura digamos sean razonables y no impidan el uso de los propios edificios y para eso se establece un primer documento que es genérico vale para todos los materiales incluido para el bambú que establece cuáles deben ser las bases de proyecto con carácter general cómo debe hacerse esta verificación del comportamiento estructural y que es la base para cualquier material como digo independientemente de que tenga luego un documento básico o no el dimensionado pues es la dimensión habitual de los estados límite y se plantean estos tres métodos de verificación me voy a centrar sobre todo en el primero porque los otros dos que siempre son existen que son los basados en métodos experimentales o en métodos de análisis de fiabilidad bueno siempre están ahí pero son digamos formas bastante complejas no y no al alcance de la mayoría de los proyectistas o de proyectos digamos pequeños que no podrían seguramente asumir pues una verificación por métodos experimentales de los piezas que van a usar etcétera por lo tanto si lo que queremos es que se utilice el bambú lo suyo es que por el método simplificado sí que se puedan calcular las estructuras entonces bueno no me voy a detener porque no hay mucho tiempo pero digamos que por ejemplo si nos centramos en la resistencia la estructura básicamente tiene que cumplir esta ecuación y es el lado de la izquierda son las solicitaciones a las que va a estar sometida la estructura y el lado de la derecha la respuesta del material a esas solicitaciones que debe ser superior entonces bueno por ir un poco rápido todo el lado de la izquierda que son las acciones las combinaciones de acciones y los coeficientes parciales que se les aplican a estas acciones es genérico para todos los materiales eso digamos lo vamos a tener para calcular la estructura de bambú exactamente igual que si calculamos cualquier otro tipo de estructuras y ahora que es lo que vamos a necesitar de respuesta del material y para esto sí que los propios documentos el documento de bases de cálculo LSE establece algunas condiciones un poco más detalladas de todo esto necesitaremos saber la resistencia característica del material si queremos ir por esta vía simplificada los coeficientes de seguridad de los materiales estos sí que pertenecen a cada uno de los materiales porque el coeficiente de seguridad lo que pretende es englobar un poco esa incertidumbre sobre el valor que estamos usando característico y esa incertidumbre depende de los tipos de materiales y de lo que podemos esperar de cada uno de los materiales habrá seguramente aspectos particulares de cálculo si pensamos que seguramente el bambú tiene un comportamiento muy análogo a la madera por ejemplo la madera siendo un material elástico similar al acero no tiene un cálculo exactamente igual sino que hay coeficientes modificadores que dependen de la humedad en el ambiente de la duración de la aplicación de la carga que sí que son particulares de esa estructura en concreto de manera que en este caso también habría que atender a los aspectos particulares de cálculo que pueda tener el bambú como un material y pues a otros aspectos que seguramente son importantes en todas las estructuras durabilidad fatiga que puedan afectar a este comportamiento esta parte de aquí de la derecha es sobre la que habría que trabajar o sobre la que tiene que estar digamos resuelta para poder ir por una vía simplificada donde se pudiera comparar sencillamente un lado de la ecuación con el otro ya digo que muy posiblemente muchas de estas cuestiones están ya cubiertas en documentos que haya en otros países etcétera ahora también podemos hablar un poco de eso respecto a la aptitud al servicio pues pasa lo mismo la prestación que hay que cumplir también son genéricas en cuanto a las flechas pues son límites de flecha digamos de la propia estructura y en los desplazamientos horizontales lo mismo limitar los desplazamientos horizontales y habrá que comprobar y ser capaces de predecir cómo la estructura de bambú se va a comportar respecto a estos dos limitaciones para ser capaces de saber si vas a tener esa aptitud al servicio y luego nos quedaría seguramente la parte del comportamiento al fuego que es fundamental también en estructuras de nuevo la prestación que se nos va a pedir es de nuevo genérica independiente de los materiales o bien podríamos ir por métodos muy simplificados como las tablas que hay en el documento de incendios que establecen tiempos aquí lo que nos van a dar o pedir como exigencia es un tiempo de resistencia al fuego a la estructura 60 100 mil diminutos lo que sea tenemos que asegurar que durante ese tiempo la estructura va a seguir en pie es cierto que esta tabla es muy conservadora y en general cuando se quiere afinar un poco sobre este tipo de sobre estructuras digamos que tengan mayor dificultad se puede digamos ir a enfoques un poco más finos por ejemplo de tiempo equivalente ingeniería de fuego que evalúen digamos incendios o modelos de incendio que vayan a ocurrir y que nos permitan ir a tiempos menores que los que se establecen en la tabla digamos pero bueno y esta sería la parte digamos exigencia y luego tendríamos que evaluar el comportamiento al fuego de la estructura el bambú hasta donde se tenemos una conferencia ahora mismo a continuación o sea que seguramente nos ilustran esto tendrá un comportamiento análogo a la madera y es que todo lo que no se ha quemado mantiene su resistencia completa entonces pues bueno la cuestión sería seguramente si es así averiguar el tiempo de carbonización y establecer sencillamente que estructura tengo a los 60 minutos a los 120 minutos para resistir digamos sin haber fracasado estas otras dos verificaciones que os comentaba están establecidas dentro del código técnico o sea siempre se puede acudir a ellas tanto la de métodos experimentales que está en el apartado 5 del documento general como la de ir directamente a métodos probabilistas que está en un anejo del mismo documento y luego sí es cierto que hay documentos en otros países documentos de documentación ISO etcétera que posiblemente pudiera ser utilizada recordar por ejemplo que en España hasta el año 2006 no ha habido estructuras de madera no ha habido documentos de estructuras de madera y se hacían estructuras de madera pues utilizando el eurocódigo como referencia o no había decimentaciones y se han hecho decimentaciones es decir tampoco ha habido mixtas hasta muy recientemente vamos hasta que ahora cuando se pruebe el código estructural empezaremos a tener una norma de mixtas y mixtas sí que se hacen por lo tanto digamos la posibilidad de acudir a otras documentaciones asumiendo la responsabilidad del proyectista siempre está y nada más no podría tampoco perder más tiempo fantástico Juan muchas gracias por ilustrarnos acerca del sistema el código técnico en España de edificación el los próximos el próximo la próxima ponencia es acerca eso acerca del comportamiento del bambú al fuego y nos la viene a hacer el doctor Joaquín Montón de la escuela politécnica de Barcelona bueno buenas tardes ya autoridades asistentes gracias por asistir organizadores gracias por organizar esta sería la primera nosotros somos o venimos de un grupo de investigación que se llama GICITED que viene más o menos alrededor de dos laboratorios laboratorio del fuego y laboratorio de materiales de la escuela politécnica superior de edificación de Barcelona lo que serían otros tiempos arquitectura técnica y yo concretamente llevo los temas de madera no habíamos trabajado nunca con bambú todavía no estamos enamorados del bambú pero estamos trabajando con bambú entonces ¿por qué empezamos a trabajar con bambú? porque hay un estudiante que decide hacer una tesis doctoral sobre uniones estructurales en bambú un estudio general de todo tipo de uniones y después hacer una unión diseñarla fabricarla y ensayarla estamos en esta fase entonces no es bueno esta es la forma no vamos a engañar a nadie cuando llegaron los primeros o las primeras piezas de bambú lo primero que se nos ocurrió a nosotros fue quemarlas y romperlas que son las dos cosas que más nos gustan cuando llega una viga la rompemos cuando llega madera la quemamos para ver su comportamiento para intentar entender su comportamiento lo que ha dicho Juan de cuánto aguanta la madera todavía no lo hemos estudiado lo que hemos hecho es estudiar cómo podemos proteger la madera de bambú con algunos elementos químicos retardantes productos tradicionales seguiremos con otros productos no tan tradicionales ahora vamos a utilizar un producto sintetizado por una estudiante de doctorado que añadirá la palabra nano y eso hará que estemos en la cresta de la ola pero básicamente con esto que voy a explicar ahora lo que hemos hecho es impregnar la madera y luego someterla a unos ensayos a unas torturas de calor para ver cómo se comporta seguramente la pregunta de cuánto aguanta el bambú habrá que hacerla habrá que quemar bambú y la sorpresa será que con ese espesor y la velocidad de carbonización de la madera pues habrá que hacer algo para alargar esos tiempos pero no lo sabemos lo que hicimos fue estudiar el comportamiento estructural de unas piezas de guadua gustifolia en las que íbamos a conocer el contenido de agua la humedad de la madera en este caso del bambú la microestructura y la presencia en algunas de las muestras que íbamos a ensayar de retardantes de llama que es una de las cosas que hacemos más habitualmente no vamos a hablar de las características del bambú porque aquí todo el mundo está enamorado por tanto lo han contado mejor que nosotros y pasamos a la siguiente transparencia que es cómo preparamos las probetas para realizar los ensayos si esto fuese un tronco de madera diríamos que hemos hecho unos cortes radiales que van de la médula hacia el exterior y unos cortes tangenciales como no hay médula diremos pues van del centro geométrico hacia la parte exterior perpendicular a los anillos y paralelos a los anillos tres cortes para analizar el comportamiento de la parte exterior piel exterior intermedia y la parte interior y estos estas piezas de madera las aclimatamos unas en una cámara climática a los valores que pone aquí otras las secamos en estufa y otras las impregnamos en tiraré de la chuleta porque no soy químico octoborato de sodio pariente de los que hemos visto antes que es uno de los productos que es un producto comercial concretamente este que utilizamos para proteger la madera y a partir de aquí lo que hacemos es someterla a tres ensayos hoy y una observación lo que hacemos con esta madera es estudiar la velocidad de liberación de calor con un aparato que se llama microcalorímetro de pirólisis que lo que hace es analizar la velocidad de la cesión de energía del material al quemarse es decir nos puede dar unos picos muy grandes unas mesetas planas y tranquilas después utilizamos el epirradiador que es el de la parte inferior que hay una norma que lo acompaña que lo que hace es una cápsula cerámica con un sistema de calefacción de cuarzo 500 vatios me parece que pone por aquí se coloca encima del material suele usarse para goteo este ensayo pero nosotros lo utilizamos para ver cuando aparece la primera llama y cuántas veces o sea cuánto tiempo tarda en extinguirse cuando retiramos el calentador cuánto tiempo tarda en extinguirse y cuántas veces podemos repetir este proceso en 5 minutos entonces cuanto más tarde en arder mejor cuanto más largos sean los periodos sin llama mejor etcétera y el tercer ensayo es el LOI el índice de oxígeno límite este ensayo lo que hace es en una atmósfera de de nitrógeno se va añadiendo oxígeno hasta el momento en que la madera o el bambú en este caso comienza a arder es decir cuánto oxígeno necesitamos para que se produzca la combustión para que se desarrolle la combustión hay muchos más ensayos pero son los que hemos elegido nosotros para este trabajo que todavía no está terminado y por último utilizamos un microscopio electrónico de barrido con un a ver lo pone por aquí es muy complicado acoplado a un detector de energía dispersiva de rayos X que suena impresionante que lo que hace es que nosotros vamos marcando zonas y detecta elementos químicos no compuestos químicos sino elementos químicos no le dicen si hay pues hay hierro si hay fósforo o si hay el material que sea con esto vamos viendo que elementos puede haber dentro de ese bambú que puedan afectar a su velocidad de combustión de carbonización a ver si es cierto y si no no vale pasamos a la siguiente aquí vemos tres cortes de la pieza de bambú la parte exterior la parte intermedia y la parte exterior intermedia interior en la que observamos lo principal es la presencia de bastante contenido de sílice en la interior y en la exterior en la mediana en la intermedia hay menos ¿puedes pasar? por favor ¿puedes pasar? vale y aquí vemos los ensayos por ejemplo del epirradiador que nos dice que el mayor tiempo de ignición donde tarda más es en los cortes exteriores que a pesar de ello la mayor duración de la ignición dura más en estos cortes exteriores es decir que una vez que empiezan a arder el fuego dura más se producen unas pérdidas de masa en las zonas intermedias y sobre todo que el silicio la sílice que hay en el material creemos que es la que hace que los tiempos de combustión sean menores mayores o que el comportamiento sea mejor frente al fuego el siguiente por favor el siguiente es el si no lo intento yo otra vez y mire para atrás esto sería el de arriba es muy complicado de interpretar con esta gráfica tan pequeña la que las diferencias son prácticamente poco visibles habría que estirarlo en un excel para ver los resultados y bueno básicamente nos está diciendo que que zonas van a funcionar mejor y cuáles funcionan peor en este ensayo que es bastante complicado y más complicado de interpretar ¿puedes pasar a la siguiente? ¿un punto más? aquí nos explica las que vienen de la estufa y la crama a la climática estas no se impregnaron con producto protector y la siguiente vamos a pasar al siguiente ensayo el ensayo del hoy el límite de oxígeno nos dice que las maderas no tratadas y secadas arden con una atmósfera del 29% de oxígeno el aire normal tendría un 21% de oxígeno con un 29% ya se empieza a producir se utiliza un mechero de llama para encender la madera y hasta que no haya ese contenido de oxígeno no empieza a arder la condicionada un 32% y las muestras tratadas con el octoborato este tardan 47 segundos perdón necesitan un 47% de oxígeno es decir que necesitan muchísimo más oxígeno para comenzar a arder ¿podemos pasar por favor? y las conclusiones que salen de aquí sería que aquí dice la humedad de equilibrio la humedad dentro del material como pasa en la madera retrasa el proceso de combustión o sea el hecho de que la madera siempre el bambú siempre tiene un contenido de humedad de un 8 un 10 un 12 un 15% hay que eliminar ese contenido de humedad y eso nos da un cierto tiempo de buen comportamiento del material en segundo lugar que las zonas ricas en silicio presentan mejor resistencia a la combustión y que la adición de un 5% de borato reduce la duración de las combustiones en el ensayo del epirradiador y que aumenta la necesidad de oxígeno para que se produzca la combustión esto serían básicamente las conclusiones ¿puedes pasar? que creo es un proceso que está en marcha porque el paso siguiente es probar otro producto el siguiente es otro producto y visto que nos han dado la idea intentaremos quemarle a Roberto todos los troncos que tiene y le dejaremos sin poder hacer la tesis pero ya alguien habrá por aquí que nos dé alguna idea bueno pues muchas gracias gracias por la clase de piromanía los próximos ponentes son David Trujillo que lo van a representar Mauricio y Arjan ¿quién? ah no el ya habló el pirómano van a hablar en representación de David Trujillo que es el presidente del task force de Inbar Mauricio Cárdenas y Arjan van a hablar del trabajo en el grupo de trabajo de construcción hola mi nombre es David Trujillo I'm the chair of the Inbar Bamboo Construction Task Force and I'm going to tell you a bit about bamboo standards I'll be supported in the audience by Arjan van de Brecht and Mauricio Cárdenas firstly I'm going to tell you a bit about what the Inbar Bamboo Construction Task Force is back in 2004 through an effort led by Inbar ISO publishes three bamboo related standards one of them ISO 22156 was for structural design and fundamentally a framework for a standard it didn't provide much useful guidance for structural design and the other one consisted of two parts was for mechanical and physical testing of bamboo after dormancy of nine years in September 2013 Inbar reactivates its activities within the technical committee 165 of ISO and new standards are proposed and we start developing them also working group 12 structural use of bamboo is created within ISO TC165 and working group 12 has several members from across the world in order to underpin the efforts of the working group 12 and the development of standards Inbar launches in 2015 the Bamboo Construction Task Force The Task Force coordinates the activities of international research institutes and commercial companies interested in the structural use of bamboo it does so by linking individuals who are experts in the field the intention is to pool and coordinate the isolated and disparate efforts occurring throughout the world amongst the objectives of the task force are help drive and refine the development of new international standards on the structural use of bamboo and review and update existing international standards it has members from across the world here's a list possibly not fully up to date but it just goes to show you how we have people in many parts of the world supporting this effort the purpose of this talk is to mainly talk about our work with bamboo standards and that's where I'll start the first standard that the task force helped develop was ISO 19.624 which is a standard for grading of bamboo grading is a procedure used by the timber industry to ensure particularly that sawn timber is of an adequate properties and strength we felt that a similar procedure is required to be standardized for bamboo and so we developed the standard and one of the definitions says is grading is the process of sorting every piece of bamboo in a sample integrates according to defined selection criteria the criteria identify dimensional visual geometric mechanical and or physical properties that reflect the bamboo's mechanical strength or structural capacity and may affect the utility of the product so things that ISO 19.624 outlines are things like the bow of a piece so we want to limit it to ensure that pieces are straight as possible in construction when needed we wouldn't want pieces that have excessive curvature in certain applications for example but it also contains procedures that would allow people to infer its strength or resistance of pieces of bamboo by doing this grading creates the basis that ensures bamboo that is used in construction has reliable properties we also updated ISO 22157 we incorporated new tests and we modernized it significantly we also took out any glitches or problems that were the standard could contain arguably our biggest current project is ISO 22156 which is updating ISO 22156 the version from 2004 this will be updated and released hopefully before 2022 and the objective would be that this would be the most comprehensive model modern structural design standard for bamboo in the world we want to push bamboo engineering forward and try to close the gap between bamboo and other materials there are several national standards in the world for bamboo they have been mostly being developed in isolation and and they are quite limited in scope and they're not very comprehensive so we wanted to create a standard that would be far more useful and that could let engineers push the boundaries of bamboo as far as possible the process of developing codes and standards is expensive and has a limited experience experience across the world in developing countries they tend to copy and paste standards that have been developed in the developed world and that has hindered the process of development of bamboo codes and standards and we think and we believe that that hinders the adoption of bamboo for structural applications across the world particularly the development another very important field that is opening up significant industry is the use of engineered bamboo in this image you can see examples of glue laminated bamboo and this product is well very promising and we've now started to develop a testing standard for it which would be the first test first standard in a series of standards that would enable the structural use of engineered bamboo other standards are being developed and prepared in bar has also been working closely with another technical committee ISO TC296 which addresses all other applications of bamboo that are not structural structural applications will remain in TC165 because we believe it should be in a home that is more aware of the safety issues of using a natural material the task force has not only worked with standards we have activities we have other activities such as creating publications and this year the task force supported an international bamboo construction competition that in bar ran and the task force participated in as much as being judges for the competition and also some of its members were present with their students as delegates thank you very much for your attention and should you have any questions please address okay now do you have anything to build on that arjan or no Mauricio anything to add maybe the only la única cosa que que faltó tal vez era una pequeña introducción que son somos más o menos aproximadamente 30 expertos a nivel mundial de todos los muchos países todos los países que presentes en este momento y es muy interesante porque hay todas las experiencias como también la de la de nuestro profesor experto en piromanía estamos haciendo no hay un en australia están trabajando sobre el tema del del fuego no de la reacción del fuego del bambú pues con el apoyo de mozo no a arjan obviamente sobre toda la parte de bambú e ingenierizado y arquitectos somos pocos y pero igualmente damos un un aporte y el proyecto por ejemplo el proyecto de imbar que que presente es un es un que estar y esa no solamente es un fuego el pabellón si también es un experimento en curso la exposición la exposición en pekín se termina ahora en menos de una semana pero la idea y ya es casi una realidad me lo confirmaron esta mañana se quedará allí el pabellón y tendrá otros usos pero igualmente la idea es hacer continuar a monitorarlo para ver la reacción al al tiempo no como mencioné antes no usa bambú no usa no usa cemento entonces entonces esto es seguramente una un proyecto original respecto a muchos otros de esta de esta dimensión las normas hizo son muy importantes y esta es la parte más importante la contribución más importante del task force son muy importantes porque vimos en todas las presentaciones como la de greta y demás arquitectos lo que más sufrimos los los diseñadores de ingenieros y arquitectos es que no tenemos no tenemos normas de referencia entonces mientras un material como el bambú es muy económico mucho más económicos y otras lo utilizan naturalmente en su forma natural más económico que cualquier otro material porque es ya un producto de la naturaleza listo se vuelve igual cuesta igual que ser un proyecto en madera en madera o en acero por todas las pruebas que tienes que hacer los test etcétera entonces imaginemos cuando tengamos estas normas también como va a ser interesante poder utilizar un material que no solamente tiene todas las características que escuchamos hoy durante todo este día sino además que es económico muchas gracias Arjan, ¿hay algo más? Gracias por esta explicación I keep short, I'm involved in the several standardization works especially focused on the standard development in ISO TC 165 but also 296 and then focus on engineered bamboo we are bamboo is a new 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 product at least for structural applications and also for applications like flooring and engineered bamboo that's quite a young product it's 20-25 years and we see that there is a big big need on standard developments and and that's also why I'm involved in that because the the countries where you want to use this very interesting bamboo products are still working with all kind of other standards other materials and bamboo is unknown and even when in most cases you can make use of the wood standards in some cases you have to make a difference and for that the standard development is very important and I think I think it's something in general which should be known by all of you but also by the people using using bamboo and also by architects don't be afraid using bamboo the standards are in develop under development most of the standards existing wood standards can be used so don't be afraid use bamboo in your projects and by using that you can also still might stimulate the the knowledge and and acceptance of bamboo in the in the industry and in the construction work thank you Thank you Arjan for your comments now we are going to completely different now since we are here in Spain one of the aims of being here is also to create an association an Iberian association of bamboo there is no bamboo association yet in Spain so Jaime Baladron will talk a little bit about that he will explain us how is the process of creating this association going Jaime you have the floor hola buenos días a todos los asistentes muchas gracias por haber venido a participar en este evento espero ver muchas de vuestras caras también en el taller en el curso formativo que ofreceremos mañana en la Universidad Politécnica yo vengo a hablar de de la presentación sobre la asociación ibérica del bambú que queremos crear y en primer lugar me voy a me voy a me voy a presentar diciendo que bueno yo soy arquitecto soy especialista en en construcción y en sostenibilidad y y no me considero un experto en bambú en absoluto sino que soy una persona que está está interesada y está pues bueno tiene tiene conocimiento de cuál es la situación y cuáles son nuestros deberes con el con el mundo y y quiero aportar mi granito de arena para cambiar la situación este es una imagen de la NASA que siempre me ha llamado mucho la atención y que realmente asusta sobre cómo ha ido cambiando el clima en a lo largo de los últimos años y este es un mapa del impacto ambiental en en nuestro país vamos no es un problema global nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y y se ve claramente donde está concentrado el problema en las ciudades e incluso datos arrojados por el CSIC que es un la entidad donde estamos ahora mismo celebrando el simposio nos asustan el 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 sector de la construcción es responsable del cuarenta y uno por ciento del consumo de los recursos naturales del treinta y dos por ciento del consumo de energía de tres cuartas partes de las emisiones de co2 y y del treinta y seis por ciento de la emisión de gases de efecto invernadero entonces el sector de la edificación creo que queda bastante claro que que tiene una responsabilidad muy grande en este aspecto y aquí entra el bambú el bambú puede ser una herramienta en la lucha contra nuestros problemas y contra el calentamiento global no sólo a nivel mundial sino también aquí concretamente en europa y en españa no es sólo la la comida de los osos panda como se ha citado ya en en otras ocasiones y el mismo borja de la peña eh citó en en un artículo que se redactó en el país y eh vamos a repasar algunas de las ventajas que se han citado en en este simposio es un recurso ampliamente renovable ya que se cosecha cada cuatro o cinco años tiene una elevadísima captación de co2 y de emisión de oxígeno más incluso que que gran parte de las maderas es un regenerador de suelo se utiliza con para regular el 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 caudal hídrico y retiene agua es renovable reciclable y claramente biodegradable por tratarse un de un material natural eh y tiene una reducidísima inversión por debida eh principalmente a ese rápido crecimiento y a la facilidad de su cosechado las propiedades como material de construcción son increíbles resiste más a la compresión por centímetro cuadrado que el hormigón en algunas de las especies eh que se han mencionado como en el caso del aguado angustifolia cunz eh y su construcción es rápida y sencilla eh y luego la cantidad de productos que no son de construcción que se puede los que se puede utilizar eh el objetivo de la asociación es reunir a productores y distribuidores tanto nacionales como internacionales pero principalmente nacionales como como de bambú, bambusa, el propio que 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 también tiene una sede aquí en España, en Barcelona, la industria de la transformación que nosotros eh eh por suerte en España sí que existe una una gran tradición de de construcción con madera así que tenemos un know-how acumulado eh muy grande y una experiencia que aportar yo creo significativa y por último profesionales técnicos como los que van a impartir el el curso de formación que les he citado y muchos de los que de los que están aquí en el simposio que pueden aportar también su formación y su experiencia profesional eh desarrollando eh desarrollando proyectos aquí y y todos todos juntos deberíamos de formar esta asociación porque juntos somos mejores y juntos somos más fuertes esta esta aprovecho para invitaros a todos a quedaros después del simposio eh va a haber una una pequeña reunión hablando más de tú a tú sobre la creación de esta asociación para que todos los que queráis podéis aportar vuestras ideas eh es una asociación ibérica ¿por qué? porque queremos unir a a Portugal y a España en un mismo objetivo ya que tenemos plantaciones en ambos países estamos tan conectados y nuestra tradición y nuestra cultura son tan similares no nos parece lo más apropiado y también es una herramienta para para fomentar la cooperación norte sur con aquellos países productores eh se puede plantar bambú en Europa si se pueden se pueden adaptar especies pero me parece mucho más interesante quizás eh las relaciones que podemos formar con países productores como Ecuador que ha estado presente aquí Colombia con China con Perú con con los países que tienen bambú de forma natural y que podemos aportar pues ese ese know how ese conocimiento de sobre la tecnificación del material no cómo se puede laminar se pueden hacer productos derivados aglomerados contralaminados eh dar ese ese paso de tecnificación y para ello pues necesitamos generar una normativa propia adaptar normativas internacionales como las ISOs que se han citado o normativas nacionales de otros países de referencia como puede ser la normativa técnica colombiana y otro de los grandes objetivos de la asociación pues será divulgar el uso del bambú y formar a los profesionales de aquí eh ese es el objetivo del taller y y ese es nuestro objetivo a largo plazo seguir eh eh creando eh pues pues profesionales que que sepan sobre este material y seguir fomentando pues la formación de de la gente eh esto es un una pequeña imagen de los estatutos que he empezado a redactar yo de forma muy humilde y como ya os digo está abierto a todo el mundo porque esto no es no es un trabajo de una persona es un trabajo de todo el mundo así que por favor quedaros todos los que estéis interesados porque nos gustaría contar con vosotros y ya está muchas gracias que viene del laberinto del amasone en Parma en Italia y nos va a hacer una presentación sobre eh este fantástico lugar un saludo 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 Gracias. Ok, thank you very much, thank you Borja, thank you Invar for your kind invitation and thank you to everybody. I'm actually just here to introduce you quickly myself and the place where I work. I'm not a professional bamboo, I'm the director of an art foundation and of the largest maze in the world and the fact that the maze is made all with bamboo plants give me a little knowledge which is nothing compared to yours about this wonderful plant. I'm sorry, I don't want to put it. Ok. Ok. Bueno, esto significa que el mundo de la bambú es no totalmente un nuevo descubrimiento para mí, pero es muy fascinante de escuchar lo que está pasando con el bambú y cómo la planta puede cambiar muchas cosas en nuestra vida en la vida. Lo que me gustaría también es hacer, como un tipo de energía de una asociación de la bambú en Italia, y sé que ya existe, pero creo que necesitaría más energía y ideas para salir de otra manera y me gustaría que el labirinto de la Amazón, que es en realidad el lugar donde estamos viendo estos slides, puede ser... Y espero que este lugar, que ya es un lugar donde la arte y la cultura y muchos eventos vienen, puede ser también un lugar donde el bambú puede encontrar su lugar y su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! y a to a a y a a to a To a a a a del Amazone es lleno de cosas que presentamos todos los días. No es solo una fundación de arte, es también una casa de publishing. Dentro hay ofices con gente trabajando para los libros artes que estamos haciendo. Y, por supuesto, es el mayor mazo, también es muy popular para todos los que quieren tener un día de semana y encontrar una manera original para pasar el día de hoy. Es solo una hora de ir a Milano, así que es muy cerca. También invito a que ven muy pronto. Maybe en una de nuestras… Voy a ir muy rápido porque aquí hay algunos ejemplos de lo que ha hecho la historia de Franco Maria Ricci y su historia como un art publisher. Pero, actualmente, lo que nos ha hecho, lo que nos ha hecho, lo que nos ha hecho, lo que nos ha hecho cuatro años, es el Congreso que nos ha hecho cada segundo de octubre de octubre. Así que, lo que nos ha hecho el mismo año. Y es el de la Bambú Trees Congress. Y Mauricio Cárdenas es, de este año y también el director de la científica de este Congreso. Pero, vamos a tener muchas cosas diferentes. No solo el Congreso y el Congreso, pero también tenemos artistas que hacen muchas obras de arte con bambú y otros tipos de actividades promocionales. Y este último el día de la semana de la semana y también el año después. Así que, si no puedes planear esta vez a venir a Fontana del Lato, near Parma, donde estamos, espero que en el año que nos acompañe. Just wanted to show you the image of the… Ok, so please come, and thank you very much, and thank you everybody. ¿Qué es la aclaración? La aclaración. Rompemos porque nos gusta, pero en realidad tiene una finalidad. Tenemos que caracterizar el bambú que va a ensayar Roberto, porque no hay una norma ni está caracterizado. Es decir, el trabajo que hacemos cuando ensayamos, que lo dejamos hecho polvo, pero es para saber cuánto aguanta ese bambú al que le vamos a colocar sus uniones, para saber luego si funcionan las uniones. Gracias. O sea, que no es la fiesta del… El pirómano, sí. Tranquilo, profesor. Profesor, lo de pirómano era una broma. Bueno, vamos finalizando ya. Gracias por la presentación. Mauricio creo que quiere decir algo. Sí, quiero decir solo una pequeña cosa sobre el laberinto del Amazonas, porque desafortunadamente la presentación tuvo algún problema técnico, pero es interesante. Ahora hago, digamos, una pequeña parte del laberinto, pero cuando fui de turista, cuando fui a conocerlo, me impresionó además porque tiene un restaurante que es, entre otras, que es Estrella Michelin y que trabajan también el bambú como comida, porque el bambú, hoy hablamos de muchos aspectos del bambú, pero también es comida. Entonces, ellos trabajan con el bambú en el arte, en la arquitectura, también en la comida y es algo muy especial que esperamos que ustedes puedan venir a visitar. Gracias, Mauricio. Bueno, para cerrar, yo lo primero que quiero hacer antes de irnos ahí fuera y tener nuestras charlas y tal, es dar las gracias. Quiero dar las gracias a mi amigo, ya es mi amigo Isaac, que me ha ayudado muchísimo en todo este año. Gracias a él, sin él esto no sería posible. Gracias. A todos los ponentes, a todos los ponentes que habéis venido y que os habéis interesado muchísimo por este simposio y por el taller. Y a todos los que habéis venido, a todos los que os habéis interesado, os invito a que sigáis trabajando en este fascinante mundo del bambú, de la sostenibilidad, del cambio climático, de sostenibilidad en general. Creo que es un ámbito fascinante, conoces gente increíble también y se tratan temas que son vitales para el futuro de nuestro planeta, de nuestro país, de nuestro continente. Entonces eso, quiero finalizar dándole las gracias a todo el mundo e invitándoos a que esto no se quede aquí, que siga la discusión y que os conozcáis que también era uno de los objetivos es que poner en contacto a la gente porque en Europa no somos muchos pero quizás no estamos bien conectados. Entonces ese era uno de los grandes objetivos del simposio y espero que ese sea uno de los resultados. Muchas gracias a todos y os agradezco mucho haber venido. Gracias. 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 Gracias.